¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Forbes Talks en el que vamos a hablar de las nuevas tendencias innovadoras en el marketing de siempre. Para marcas líderes como son las que tenemos hoy aquí, que tienen una vocación de lidergado transversal en muchísimas audiencias, llegar a conectar con estas audiencias tan específicas, pues sin duda es un retón. Ya no vale que las marcas se acerquen con productos o servicios que sean de calidad, sino lo que esta generación está buscando es una conexión real, una conexión verdadera. Me gusta mucho el ceder tu marca a determinadas comunidades, a determinadas personas y que la hagan suya, que la reinterpreten. Y también la co-creación entre marcas, que creo que es también clave. El escuchar a la comunidad, yo creo que ahí es cuando la magia realmente ocurre. Y que sea bidireccional, que no sea solo tú empujando mensajes, sino que te puedas permitir ser un poco juguetón con tu marca y con tu comunidad. Cuando la marca alinea ese propósito y alineado con ese propósito detecta determinadas oportunidades o tensiones que puede solventar, eso es muy bien recibido por parte de la sociedad. Valoran mucho más el romper la rutina, valoran mucho más el vivir cosas que el poseer cosas. La gente quiere recibir un valor de entretenimiento porque lo que vale para la generación Z, como digo, es vivir experiencias y que aportes algo. La gente quiere recibir un valor de entretenimiento porque lo que vale para la generación Z.